Exponiendo nuestras debilidades parte 4 Ok, Néstor, tienes que hacer click down en la viga Si llegas a este video a 50.000 likes, tienes que hacerlo sin colchón Y si llegas a 100.000, en la alta 1, 2, 3 Sophie, tienes que hacer parada de manos en los alzones 1, 2, 3 Sophie CDMX, te reto a que hagas una escuadra en los anillos Ahí, escuadra Después de que Petey salvará a Pulparinda de terminar dentro de un sushi Pulparinda estaba muy agradecida Por lo que decidió casarse con Petey finalmente En ese momento cuando Algo tomó a Pulparinda y se la llevó muy lejos ¿Saben lo que significa eso? Exacto Pulparinda está en grave peligro Necesitamos que alguien la salve Se está interrumpiendo la conexión por un mensaje urgente Tenemos a Pulparinda, tienen 48 horas para liberarla Pero no va a ser gratis Solo la liberaremos si este video llega a 400.000 likes Cada comentario de este video es un salve a Pulparinda ¡Adiós!